Y aunque sé que un día te voy a olvidar ¡Suscríbete al canal! De lo que he instado, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logre, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las tensiones que me han dedicado Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Ando manejando por las calles que me cuide Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las tensiones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las tensiones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.